No, no se... Bueno, yo ya he hecho el examen S. Dicen, una botella utiliza una máquina que debe envasar el vino en botella con un contenido de 750 mililitros. Para comprobar si esa máquina funciona correctamente se toma una muestra de 36 botellas. Y esta es la media supuesta de la población. Supuestamente la media es 750. Pero tú coges 36 botellas, haces la media y te da que la media de la muestra es 748. Entonces tú con eso te dan también la varianza. Y te dice analice mediante un contrato de hipótesis bilateral. Y esto se le llama la hipótesis nula. Es decir, es verdad que la media es 750. Pero yo puedo tener dudas. Porque si yo cojo 36 botellas, las mido, y me dan todas menos de 750, a lo mejor que la máquina está estropeada. Me está metiendo menos y estoy engañando a la gente. Dice, si se puede aceptar con un nivel de significación de 0,05... ...que la máquina envasadora funciona correctamente. ¿Vale? Chupado. Tengo que hacer un intervalo, igual que en los problemas de... ...intervalo de confianza... ...con esta media. No con esta. Esta me sirve para contrastar. La tengo que hacer con esta. Que es la que supuestamente está a mí. Claro, hay las unilaterales que ya no me da tiempo. Yo media en mi casa y me vería a mí. Contraste unilateral. ¡No! Entonces digo... Esta es bilaterale. ¿0,05 cuánto da? Media jornada. Digo media jornada. ¿0,05 cuánto da? ¿Tenéis la tabla de la normal? Sí, sí, sí. Ahí voy a que hacer. Sí, pero eso no hay números que ya te lo dan. Esos son los típicos. Sí, pero si no te lo sabes. ¿Qué hace? Yo no lo tengo. Hay que hacer 1 menos alfa partido 2. ¿Vale? Pero ya tenía que hacer un momento. Pero está perdido. Y me lo cuenta. ¿Pero hace un segundo o hace un segundo? ¿Qué hace? Yo no hay mucho picho. Búscala. A ver. Venga, 0,975, búscalo. Busca el 0,975. ¿Cero cómo? 975. Es 1,96. La derivación típica sería 5, que es la raíz cuadrada. Y eso me da un intervalo, ¿vale? Y ahora hay que ver si el número que me dan entra dentro de ese intervalo. ¿Entra o no entra? ¿Qué estás haciendo? Operar. Y como si ha dado uno, te vas a operar. De la cabeza. ¿Entra el número o no? Sí, sí entra. No, no entra porque está afuera. Y como no entra, no se puede aceptar. Espera, espera, espera. Se rechaza. La hipótesis. Se rechaza y se acepta la alternativa. Que la media... ¿Y cuál es la alternativa? No es 750. Además que es menos. ¿Y la actualización contraste? Estoy engañando a la gente. Sí, eso es. Pero lo difícil que tiene que saber si es bilateral o unilateral. Yo ahora hago siempre así y si fuera. No, no, así no. Y si fuera. Que llegas a tu casa y te ves los vídeos de las unilaterales, que es muy fácil. A ver, ¿esta es? Bilateral. ¿Uni, bilateral? Estoy engañando. ¿Bi? No. Bi, es bi, es bi. Esta es bilateral. No, te piden los coles. Yo soy... Esta es bi. Bilateral. Bilateral, ¿por qué? Ah, esta vez también te coles. No. Y me faltan unilaterales, ¿no? Sí. Vamos, no lo he dicho ahora que la hago rápido. No, no te preocupes. Ya lo hago un coño. Si esta no me he pensado todo, no se practica todo.